Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa recorremos la Serra de la Gelada, en Benidorm, en Handbike. Nos familiarizamos con la Stryker Smart que nos han dejado en Dismóvil y nos marchamos para alquilar unas bicis eléctricas para los amigos que nos van a acompañar. Es TaoBike, comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad. Nos encontramos en el Paseo de Levante de Benidorm y aquí iniciamos una ruta. Por la ciudad de Benidorm nos vamos a ver los miradores hasta la Sierra de la Gelada. Justo el letrero verde a la izquierda, la primera que gira. Tras subir unas cuantas rampas con bastante esfuerzo, llegamos a terreno mucho más amigable y hermoso. ¡Qué ruta más bonita! ¡Guau! ¡Qué chulo, por favor! Llegamos al final de nuestra ruta donde se encuentra una torre de defensa que mandó construir Felipe II y unas vistas espectaculares. ¿Qué son? Dunas fosilizadas. ¿Qué dices? Sí, por eso es Parque Natural. Pues son las dunas fosilizadas más grandes del mundo. Le llamamos popularmente la Hilda de los Pulpos porque encontrás ejemplar. La vuelta es en descenso, así que disfrutamos con la belleza del paisaje. Volvemos sobre nuestros pasos, llegamos de nuevo al Paseo de Levante y disfrutamos por la Avenida del Mediterráneo, hasta llegar al final de nuestra ruta, que es la Oficina de Turismo de Benidorm, el mejor lugar para que nos indiquen todo lo que podemos hacer con silla de ruedas. Bueno, aquí tenemos todo lo que podemos hacer en Benidorm y está en Braille, así que lo podemos leer y la gente con problemas de visión lo puede leer igualmente con la yema de ruedas. Muy interesante, muy integrador y nos dignifica como turistas. Espero que la ruta de la Serra Gelada en Benidorm con silla de ruedas os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Que no es COVID, que me he atalantado. Es una ruta chulísima, mirad. Qué maravilla. Gracias. 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 Gracias.